y te hace falta el café está peleando el café aquí ya estoy grabando mi cumpleaños virtual esta es mi hermana y esa que vaya es mi hermana, Tere voltea, saludos Feliz cumpleaños hermana, muchas gracias, muchas gracias, estamos festejando aquí en mi casa, mi pastel y por supuesto con un vaso de leche de chocolate, eso no podía faltar a ver que es la otra parte para que salga yo también Manolo ahí, toma no empujen, no empujen, todo esto va a salir en el video quieran o no bueno, a ver, para yo aquí, aquí toma para que salgas tú también, si para salir yo también, hola yo soy la cumpleaños, acércate al pastel, a ver, acércate al pastel queremos pastel, 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 queremos pastel, pastel, pastel y ahora que hasta las mañanitas es que uno ya, le corto no, 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 espera que no le cortes pues, acá toma mi anillo está bien, está bien, está bien está tomando el pastel, ya tomé el pastel yo a ver, porque no van a cantar las mañanitas, claro y estas son las mañanitas, las que he cantado el rey David a las muchachas bonitas, se las cantamos aquí despiertas, hoy la despierta, mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió bravo, 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 bravo con pértice y serpentina, ya apágale, ya apágale, ya apágale bye, nos vemos en el próximo video